y hola que tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo gameplay en esta ocasión por acá les traigo un vídeo de las kills que me he hecho por acá les recuerdo que yo soy soma gamer traigo vlogs traigo tutoriales y traigo diferente temática por acá al canal recuerden soy de guatemala y les mando un fuerte abrazo un fuerte saludo a todos y cada uno de los que están por acá presentes vean por ahí ya me compré por acá el azul ártico prácticamente este skin que está bastante bueno que se encuentra por ahí en la tienda y de hecho yo grabé un vídeo comprándomelo agarrándolo prácticamente ya que me dieron un cubo mágico vamos a esperar por acá en el avión para que podamos caer y empecemos la partida prácticamente este este vídeo es de demostrarles cómo es de que yo logré hacer bastantes kills se dan cuenta gracias a gracias a garena se ha eliminado por ahí el truquito del defecto el truquito el famoso truquito en el que te agachabas ponían mira y te parabas y disparaban me parece agacharte pararte no agacharte mira pararte y disparar bueno ese era el truco que iba directamente del pecho hacia la cabeza del enemigo y es que este era un truco de que incluso hasta el donato hasta donato a boom sniper y a anthrax no les gustaba ya que prácticamente les volaban la cabeza rápidamente eran tiros directos a la cabeza headshots verdad sin tanto sin tanta cosa ahora rapidito verdad pero si se dan cuenta yo tengo por acá en el canal un vídeo de cómo crearse las configuraciones necesarias para poder dar headshots directamente a la cabeza prácticamente del enemigo y lo dejo por acá en una tarjetilla en la parte superior derecha para que ustedes van a echarse un vistazo y vean mi partida que me eché por ahí a la hora de estar jugando bueno y les agradezco por estar viendo este vídeo y les invito a que se suscriban a que le den un like si les gusta vamos a lutear un poco por acá en primero estamos por acá con el traje azul ártico tengo andrew con la prácticamente con la habilidad de la hacker porque me compré a moco les cuento eso también me compré a moco y con la habilidad de la hacker prácticamente tengo 2.5 segundos después de disparar para ver la posición del enemigo vamos a tirarle por acá una granadita mientras voy a buscar una mi arma esta es una de las cosas que tienen que hacer mis amigos traen tienen que tratar siempre de distraer al enemigo a mí me pasa todo el tiempo de que muchas veces me distraigo y por eso me matan otra de las cosas que les quería pedir perdón es por mi voz ya que ahorita miren ese casco que que mula entonces les quería pedir perdón por mi voz ya que por el momento me encuentro un poco enfermo pero no quería dejarlos por ahí si es un respectivo vídeo para que la marca soma gamer les quede pegado por ahí en el pecho y que siempre me vayan a buscar por acá youtube siempre estén pendientes ya que estoy planeando hacer un sorteo como se había comentado pero voy a recargar un poco de diamantes y todavía estoy viendo que que es lo que voy a que es lo que voy a sortear quiero que me dejen por acá los comentarios que les gustaría ya que por ahí veo que la parte de regalos que chilero está eso de de tener a la habilidad de de moco verdad ya que esa habilidad nos permite ver al enemigo verdad después de haberle disparado y le da un seguimiento prácticamente quiero mejorarlo también entonces como les decía déjenme por acá los comentarios por supuesto déjenme los comentarios que quieren que le regale verdad ya que yo tengo por acá en la sección de regalos estaba viendo que está un personaje hay personajes hay cajas el problema es las cajas no son permanentes pero igual si quieren una caja pueden dejármelo por acá en los comentarios y nos echamos otro vean en lo que estamos platicando por acá ya llevamos tres kills vean por acá entonces si sinceramente el truco de agacharse y disparar estuviera disponible todavía por supuesto que me hubieran volado la cabeza vamos a ir a ver y si de repente dicen ustedes que son bots igual no hay clavo pueden pensar lo que quieran por el momento yo soy platino verdad y voy subiendo por ahí poco a poco sinceramente estaba jugando bastante playstation 4 estaba jugando fortnite y de repente les traigo un par de partidas ahí sin embargo quiero ver qué tanto auge tiene mi canal por acá con free fire que tanto está jalando verdad y de repente nos tiramos ahí a fortnite pero por el momento está la tendencia vean por ahí los colores del azul ártico está bastante chilero sinceramente lo que no mucho me gusta de andrew es que yo lo siento así como que un poco tieso para moverse a qué me refiero que cuando uno se va a mover a disparar algún enemigo cuesta un poco darle verdad otra de las cosas que vean por ahí cuando matan a alguien aparece en rojo el nombre de ese enemigo que han matado y por lo que estaba leyendo por ahí en garena es cuando matan a alguien que tiene un pase élite se pone en color rojo entonces es una distinción que está haciendo garena para los que compran el pase élite y por supuesto también que aquí en el canal tengo un vídeo de la nueva actualización la nueva actualización que se vino por acá haga arena se vino y se lo dieron prácticamente a los youtubers más famosos para que ellos hicieran el testeo verdad de ese de ese prácticamente esa nueva release de esa nueva versión de free fire que se nos va a venir entonces pueden ir a verlo lo tengo por acá en una tarjeta vean mis configuraciones tengo general a 87 les recomiendo algo cuando ustedes estén haciendo una configuración de prácticamente de su de sus miras y de todo eso la sub configuración de su de su juego les recomiendo que lo hagan siempre en clásico nunca en clasificatoria ya que si se tiran directamente a clasificatoria van a estar jugando con una espada de doble filo y a propósito les dejo por acá un vídeo de cómo ganar ahí en clasificatoria configurando sus controles por ahí entonces por supuesto que vayan a echarle un vistazo y anda otro vamos a ir a volándolo por ahí va vamos a ir y va huyendo el mágico vamos a ver estos cambios que se vinieron por acá en free fire cuesta un poco dispararles cuesta un poco dispararles ya que el truco de efecto lo eliminaron por fin vean por acá un kill entonces sinceramente tienen que apuntar bastante bien esa nube siempre les va a bajar la vida si ustedes se van a llegar por allá y aquí tenemos a otro cuatío que nos está matando por acá en guatemala le decimos cuatío a los amigos o a los enemigos también le pueden decir así entonces decimos cuatío como una forma de decir ahí viene un no sé cómo le llaman ustedes mira ya llevo cinco kills vean por acá y es que lo más épico de esta de esta historia de este de este gameplay es que al final bueno les voy a dar un prácticamente un un adelanto de esto y al final me logran ganar pero logro los objetivos de hacer bastantes kills entonces poco a poco vamos a ir avanzando por ahí yo les invito a que se suscriban al canal por supuesto y sigan viendo mis vídeos yo les tengo por acá trucos consejos y algunas cuestiones que voy realizando poco a poco vean por ahí mi mascota también la tengo pintada de dos colores prácticamente porque ya la mejoré déjenme también acá en los comentarios si les gustaría jugar mejor for night que free fire o que es lo que prefieren mis amigos entonces déjenmelo por acá y voy a estar leyendo sus comentarios y voy a estar respondiendo eso es otra de las cosas que yo les comento siempre trato de ir leyendo los y siempre irle respondiendo ya que no me gusta subir a mi comunidad tenemos a alguien por acá vamos a ir a bajarle siempre que disparen a alguien muevanse a los lados derecha izquierda derecha izquierda ya que si él le responde y ustedes no se están moviendo porque no hay directo en línea recta se los van a matar aquí anda otro aquí anda otro y vamos a matarlo y vamos al número 7 y esta es la manera con la que podemos vean prácticamente le doy un disparo a la cabeza porque ya se le había dado anteriormente ya se le había bajado un montón de vida siempre que luteen tratemos de bueno a mí me cuesta un poco verdad pero yo siempre trato de ir dando vueltas alrededor del loot que me deja el enemigo aunque es una técnica un truco que cuesta bastante dominar pero si lo vamos por ahí probando 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 y probando por supuesto que vamos a lograrlo entonces prácticamente ya llevo 7 kills que creen ustedes hago el otro o ya no se hace déjenme por acá los comentarios si creen de que si llego o no llego solamente vamos a ir a buscarlo dejé por acá una mina ojalá que no regrese yo mismo me la explote tenemos la zona roja por acá en la parte de arriba entonces como les decía por acá la arena siempre está tratando la manera siempre está tratando la manera de de mantenernos por acá en el juego verdad sinceramente nos está trayendo muy muy buenas actualizaciones entonces solamente estamos pendientes de ver que tanto de ver que también está lo que se nos va a venir sinceramente yo estoy bastante ansioso para que salga la nueva versión la versión para nosotros los usuarios finales de esas versiones que están saliendo por ahí en youtube ya está bastante bueno viene por ahí el perrito de shipo me parece bueno ya estaba bajo el enemigo sinceramente yo les recomiendo si ustedes quieren pueden comprarse el personaje por supuesto moco está buenísimo sinceramente uno dispara y logra darle directo a la cabeza ahora prácticamente siempre les este le empieza a ustedes a ustedes a disparar al enemigo y les empieza a marcar la ubicación verdad por 2.5 segundos vamos a ir a buscarlo así lo logramos matar como les decía últimamente me estaba un poco enfermo por la situación de la gripe pero no los voy a dejar sin su gameplay mis amigos bueno y solamente 8 vivos y vamos a ver si vamos a ver si logramos ganar quedamos 2 me adelante por acá el vídeo ya que andaba caminando por allá por allá me fui y regresé y si no muy largo el vídeo verdad no me gustaría aburrirlos demasiado y los exhorto a que se suscriban por acá al canal por supuesto para que me dejen un like y me dejen un comentario de las consultas que le estoy haciendo por supuesto entonces vamos a esperar prácticamente llevamos 10 minutos del gameplay gracias por estar viendo a los que llegaron hasta este punto y vamos a ver a la madre y viene uno saben que lo peor de que éste traiga el lanzapapas me mató mis amigos les mando un abrazo por acá de guatemala les doy las gracias por haber visto este vídeo por supuesto suscríbanse denle al botoncito rojo y a esa campanita para que les mande la notificación por supuesto estén pendientes del sorteo y hasta pronto un abrazo